Sí, malas noticias. Una explosión en la escuela. Wes Anderson dejó al departamento de ciencias destruido. Vamos a la cobertura con el helicóptero 6. Frank, créeme Jim, es una locura aquí abajo. El papá de Margarita. Nunca he visto algo así. Guau. Margarita, aléjate, cariño. Lo cambia todo. Una máquina del tiempo con el plutonio del señor Ross y destruyero del laboratorio de ciencias. Sí. Ok, ¿puedo explicar? Irás a la cárcel, Ross, y ustedes dos llamaré a sus padres. Ambos están expulsados. ¡Momento! Antes de irse, debo decirle algo al señor Ross. Lo siento. Eso era todo. Fue por arruinar el juego del campeonato estatal, señor Ross. Sé que amaba mucho eso. ¿Y si no hubiera sido por mí? Pudieron haber ganado. Lo siento. Es lo que esperaba oír. Ya está, lo logró. ¡Vaya! Me siento mucho mejor ahora, ¿saben? Estaba pensando en un complicado plan para vengarme de ti, pero ahora no quiero hacerlo. ¡Ja! Ahora creo que podemos ser amigos. Esta es la película donde Rigby es el verdadero prota. ¿Qué dice el director decano? ¿Vamos por hamburguesas? ¡No! ¡Irá a la cárcel! ¡Es cierto! ¡Ahora camine! ¡Au! 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 ¡Por favor! ¡No siento! ¡No es cierto! ¡Camine! Y así acaba, muchachos, la película de un show más! ¡Qué hermosa peli, weón! ¡Qué hermosa peli! ¡Tiene tantos mensajes! ¡No sé si reír o llorar! ¡Juntos hasta la muerte! ¡Los mejores amigos! Aunque eran realmente geniales, espero no convertirnos en ellos. Prometo nunca dispararte con un láser. Sería cagado que estén vivos, ¿eh? Ah, no. Sí estaban muertos. Cambió su futuro.